Al pasar, los fieles y vecinos miran con tristeza el Pilar, que quedó desolar. Me acongoja mucho. Hay que respetar todas las ideas que están pidiendo justamente la paz entre los hombres. Y esto no nos lleva a nada. Mira, triste porque las imágenes en el atrio son como una ayuda para la gente que pasa por Rivadavia para rezar, para acercarse a Dios. Y sin duda que extraña que haya personas que quieran dañar una imagen. El vidrio es antivandálico, así que quien cometió este daño estuvo varios minutos. Todo ante un domo instalado en el frente de esta Basílica de San José de Flores.